Amigos de la Universal, para nosotros es un placer compartir con ustedes que nos encontramos en este momento con Lucía y con Joaquín, integrantes del dúo argentino Pimpinela, quienes están en nuestro país. A propósito de su tour, siempre juntos, bienvenidos. Muchas gracias, ¿cómo estás? Felices de estar acá en Venezuela para brindar estos dos conciertos y cantar frente a toda la gente de este país hermoso. En la rueda de prensa comentaban lo que significaba para ustedes Venezuela, como los apoyó hace más de cuatro décadas, precisamente, tienen dos fechas, una en Caracas, otra en Valencia. ¿Qué significa esto para ustedes? Bueno, significa mucho porque volver siempre es bueno cuando es un síntoma de que el pueblo, la gente nos ha recordado, nos quiere ver otra vez, y eso siempre es halagador, porque a través del tiempo lo que quiere es ir conservando afectos y no perdiéndolos. Entonces, esta demostración de cariño de Venezuela nos encanta, por eso estamos aquí. Ya vamos hace años solamente donde queremos ir, donde nos gusta, y Venezuela está dentro de ese sentimiento, así que vamos a dar todo lo mejor este sábado allí en el CCST de aquí de Caracas, no me acuerdo cuántas son, son tres CCST de aquí de Caracas, y el domingo en el Hotel Esperia para Todas las Madres allá en Valencia. Sí, además, una fecha muy significativa. Y también queríamos consultarles, ustedes que han pasado por los 80, por los 90, ¿cómo evalúan la salud de la balada romántica, del repertorio latinoamericano en estos momentos? Siempre, yo creo que siempre va a perdurar la balada. Siempre pueden venir muchas corrientes musicales y muchos artistas, pero los que cantamos este tipo de canciones, creo que las seguiremos cantando. Bueno, y hay muchos chicos jóvenes también que han adoptado baladas y que vuelven a reflotar éxitos de los 70, de los 80, así que creo que la mejor manera de decirle a alguien que lo quiere y que es el amor de la vida es con una buena balada y por algo en los lugares donde la gente joven va a bailar sigue sonando Luis Miguel, sigue sonando Luis Fonsi, Franco De Vita, Juan Gabriel, y tantos y tantos exponentes maravillosos de esa música que siempre va a perdurar. Nosotros estamos muy agradecidos que nos hayan concedido estos minutos para El Universal, un periódico que es centenario, además acaba de celebrar más de 115 años de fundado en el país, es uno de los más longevos. Por favor, inviten a los lectores de El Universal a acompañarlos, tanto en El Once como en la presentación que tienen en Valencia. Claro, por supuesto. Para nosotros es siempre un honor, hay un orgullo estar haciendo una entrevista con El Universal, con quien hicimos tantas entrevistas también, y a todos los lectores, a todos los televidentes, nada, a nuestro cariño de siempre, agradecimiento por formar parte de la historia en común de todos estos años, de estos 40 años, e invitarlos para este sábado allí en el CST, de aquí de Caracas, este concierto, y el domingo para el Día de las Madres en el Hotel Esperia, así que siempre juntos, como dice el show, ustedes con nosotros y Lucía y yo como hermanos. Gracias. Gracias a ustedes por su amabilidad y que sigan los éxitos. Venezuela los quiere muchísimo.